Prefes, trunco, mori malaymo Prefes, trunco, malaymo Me señor, dime, mori obido Señor, dime, obido Me ingeniero, mori, me naido In ingeniero, no me naido Nacete, selo, mori, dormido Nacete, selo, dormido SarIC, TV, maiz, trunco, malaymo Arrag created highland rose Filipe, trai, selo, dormido They are living with a spirit They are living with a spirit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!